¡Llegó la Semana del Yapero! ¡Pasa la voz! Con promos increíbles y descuentazos. Toda la semana, del 20 al 26 de mayo. Para increírnos. Porque nos quieren. Porque lo merecemos. Llegó la Semana del Yapero. Siete días para increírnos con miles de promos y descuentos. Ahora ya lo sabes. Tú también, ¡pasa la voz!